La ciudad se impactó con la noticia, de hecho ha pasado un segundo plano, deportivamente el equipo se había clasificado el Sevilla Fútbol Club para octavos de la Champions, venía del viaje a Rusia, y bueno la noticia del Diego lo ha acaparado todo, las muestras de dolor pues imaginaros como son, la llegada del Diego del año 92 estamos hablando, que aquí en Sevilla se celebraba la Expo del 92, a la vez que en Barcelona las Olimpiadas, y la llegada de Diego a Sevilla supuso todavía aún más el que el nombre de la ciudad del club se viera internacionalmente reconocida. Esta mañana ha habido un minuto de silencio en la Ciudad Deportiva del Sevilla, los jugadores, y muy emotivo también, a ver si veis las imágenes del estadio, del Ramón Sánchez Pijuá, todo engalanado anoche con las luces exteriores que tiene el estadio, la bandera argentina y las iniciales del Diego y del 10 girando alrededor del estadio en homenaje suyo, muchas muchas las muestras de dolor y de condolencia. Pues como decía antes, lo que fue a nivel internacional, si ya era conocido el Sevilla como club, la llegada del Diego supuso la locura, vamos, de hecho aquella temporada se superó el récord de socios del Sevilla, se superó, se agotaban las entradas todos los domingos, las pocas entradas que salían a la venta, la sala de prensa tuvieron que ampliarla los propios periodistas, el séquito de prensa argentina que le seguía, ya no solo a Argentina, sino a nivel internacional. Guardamos lo que fue aquel acontecimiento y continuamos detalles en la Sevilla de hoy, no se habla de otra cosa del Diego aquel.